¡Bienísima! ¡Qué diferencia, eh! ¡Con Bienísima! ¡No sé la diferencia! Busque en los paquetes las figuritas 1 y 2. Marque las diferencias, envíelas y participe del sorteo por 15.000 dólares. O encuentre directamente televisores, videos y cientos de skates y útiles escolares. ¡Bienísima! ¡Un sabor! ¡Es todo un premio! ¡Bienísima!